Hoy contamos con una jornada especial, ya que vienen capacitadores de INAES, que es el órgano nacional de cooperativas y mutuales, y por la mañana del día de hoy se llevará a cabo una capacitación a grupos pre-cooperativos, es decir, grupos que todavía no se conforman como cooperativas, para que se asesoren todo lo que es el tema del armado de las cooperativas. Si bien la dirección ya hace ese trabajo, ¿quién mejor que el órgano nacional para venir y afianzar esos conocimientos acá, con la gente y también para nuestro personal? Y por la tarde, en horas de 17 horas, se realizará una capacitación para cooperativas ya constituidas, es decir, una cooperativa una vez que recibe la matrícula tiene una vida, tiene que hacer determinados actos administrativos, asamblearios y demás, bueno, de eso se trata la capacitación de la tarde, que también será para algunos profesionales que quieran asistir, los contadores, como también para las cooperativas, y el personal del ente también se capacitará con los mismos. ¿Cuánta gente se espera que concurra hoy a las capacitaciones? Y aproximadamente contamos con 135 a 150 personas para la tarde, y para la mañana alrededor de 80 personas. ¿Es mucha la gente que busca asesorarse en este tema de las cooperativas? Sí, la verdad que nosotros tenemos bastante demanda en constitución de cooperativas, como así también bastante demanda en trámites que son pertinentes a la vida de la cooperativa. Así que yo creo que la capacitación de hoy es muy fundamental, tanto para los grupos pre-cooperativos como para las cooperativas, ya que es poner en jerarquizar la labor de ellos y poner en valor el cooperativismo en la provincia, que es lo más importante y es para lo cual nosotros estamos trabajando. En el caso de hoy, me decías recién que ya se espera un lleno total para esta tarde, en el caso de gente que por ahí quiera en un futuro acercarse a este tipo de actividades, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, la verdad que esta, al ser la primera, vamos a ver qué resulta, por lo que creemos va a tener mucho éxito, así que bueno, ojalá podamos seguir trabajando con el órgano nacional y hacerla periódicamente. De igual manera, está la dirección a disposición para que soliciten y consulten, puedo dejar el mail si ustedes quieren, es dpcooperativaymutual.ar y ahí pueden solicitar cualquier capacitación o cualquier información pertinente tanto a cooperativas como mutuales.